Ciudad Angélica le pone orden informativo a esta hora. Muy buenos días, Judy. Las noticias de la hora en PBO. ¿Qué tal, Philip? Buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia. Tenemos candidato presidencial para el año 2026, Philip, el primero en ser anunciado. Así lo anunció el partido Perú Libre. De hecho, el secretario de la Organización Nacional de Perú Libre, Arturo Cárdenas, alias Pinturita para algunos, es investigado por el caso de los dinámicos del centro. Señaló en un conversatorio que Vladimir Serrón será candidato para las elecciones del año 2026, pero señaló además que una de las tareas de los militantes del partido es trabajar en la candidatura de Serrón. Además, lo que ha señalado es respecto a la posibilidad de que Serrón esté imposibilitado judicialmente postular en el dos mil veintiséis, el partido tiene hasta tres rostros que pueden reemplazarlo. Atención, Guido Bellido, Guillermo Bermejo y Silvana Robles. Así que tenemos también, además de un candidato para el año dos mil veintiséis, a eventuales sustitutos para el partido Perú Libre y sus pretensiones de continuar en el poder. Hay tareas también del partido que hemos desglosado aquí ampliamente en el programa. De hecho, llegar a las firmas para una asamblea constituyente, formar cuadros, y lo dicen claramente, eso me lo comentaba ayer Chema, Filipe, él está sorprendido por la inteligencia de estas personas, por la transparencia, ¿no? De decirnos claramente lo que quieren y hacerlo, y de hecho lo están haciendo a través de iniciativas legislativas en paralelo. ¿No es cierto? Un proyecto de ley presentado por el partido Perú Libre y también un proceso de recolección de firmas que lidera Guillermo Bermejo, escopeta de dos cañones, reseñaba así Chema Salcedo. Pero yo acabamos de ver en la nota de Beto a saber cómo el candidato a la presidencia, ya no Bermejo, no veía, decía, me dicen porquerías, me dicen basura, y después dijo clarísimamente un día, vamos a publicar cuánto ganan los periodistas y quién les paga. Exacto. Y se lo decía él. Claridad absoluta, ¿no es cierto? Y además inteligencia, y inteligencia más que otras bancadas, otros grupos políticos, otros líderes políticos para plantear sus acciones. Además tienen la pretensión de formar cuadros para participar en las elecciones regionales y municipales del año 2022, ese es el próximo objetivo del partido, tener una base de datos, además de profesionales de cada región, nos contaba Arturo Cárdeno, nos ha dado todo el detalle de su plan, activar las escuelas políticas y defender a Cerrón de la llamada persecución política de la derecha. Y también lo hemos visto, eso no es un proyecto a futuro, es algo que ocurre, Guillermo Bermejo, junto a la madre de Vladimir Cerrón, realizan esta especie de escuelas políticas para jóvenes felinos. Ahora yo me cruzo con gente en la calle, y esto no es pasarle la mano a Mauricio Mulder, me decía, qué buen congresista Mulder, ¿no? Qué claro habla Mulder, gente que no es aprista. Yo nunca he votado a él, pero de verdad, tiene razón Mulder. ¿Mulder tenía razón con la ley Mulder? Y ahora, y ahora, el gobierno que ha dicho, no le voy a dar a los limeños, le voy a dar a los provinciales. Entonces, la misma cantidad y la misma intención, se la comienzan a dar a un montón de radio de provincias, que va a comenzar cambio de constitución, cambio de constitución, la prensa limeña basura, que son una desgracia, que pobrecito porque es andino, que pobrecito porque es cholito, que los prehispánicos, pueden comenzar con eso. A ver, ¿por qué no va a tener este gobierno derecho a hacer lo que hacía Ollantumal en Nadín, lo que hacía PPK, lo que ha hecho Vizcarra? ¿Por qué ese señor presidente no va a venir y va a seguir con la misma mecánica de hablar sin conferencia de prensa, y cada vez que tiene que terminar de decir lo que dice, se para y se va? A ver, ¿por qué no lo puede hacer? ¿No lo hacía Vizcarra? O de no hablar, o de no ser transparentes de las sesiones de consejo. Vizcarra no nos ha entregado las actas, ¿no?, de la disolución del Congreso. Hemos tenido un informe clarísimo de panorama que ayer yo comentaba en Combaters de los consejos de ministros, en donde el presidente ni habla porque es un ignorante. Punto final, la nota es el punto final. Ah, perdón, punto final, mil disculpas. A la gente, punto final, sorry. No habla, el presidente prácticamente no participa. Dice, ¿por qué? Porque el consejo de ministros está grabado y se está transcrito. Ah, ahora, y Fernando Ovivas me decía, me he pasado tres horas viendo las actas. Ah, es que le digo, a veces, ahora, Fernando, si importan las actas. ¿Dónde estuvo la diligencia de la prensa? Por eso les digo que son hipócritas lo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, hipis, prensa y sociedad. O sea, todo, esa es hipocresía pura y dura del comité de ética, del consejo de la prensa. Ahora, ahora sí te interesa lo que dice el presidente en el acta del consejo, ministro. El ministro de Salud, Filipe, te comento, yo lo acabo de ver en un canal local, ha señalado que las actas no dicen si Pedro Castillo estuvo o no en la sesión de consejo. ¿Perdón? Estuvo o no. Lo que está esbozando el ministro de Salud es que no estuvo y que por eso no habló. Pero perdón, Yudi. Y que no necesariamente, y dijo, ¿no? Si no habla, no quiere decir que no la lidera. Perdón, Yudi, lo que te está diciendo es lo que ha pasado. Hemos visto hace dos semanas que el señor inició el consejo y no estaba. Y llegó tarde. Llevo faltando 20 minutos, media hora para el consejo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que decir, porque la persona es un ignorante. Y por si acaso, que no me vengan con el tema de que es ignorante porque es andino. Porque Toledo también era andino, Sánchez Cerro era andino, el señor Velasco era de tinta, ¿entiendes? Cáceres, en fin, hay cien, doscientos presidentes. O sea, y que no me digan que se burlan porque no hablaba bien, Fujimori no hablaba bien. ¿O no? Pero Pablo Kuchin, que tampoco hablaba bien. No se trata de hablar, ser blanco, chino, chico, no, no, no. El presidente tiene que estar en el consejo de ministros y ahí tiene que estar evidente su liderazgo. Pero el señor... Entonces, ¿cuál es el tema de la prensa? El tema de la prensa es que, claro, con tal cantidad de barbaridad que han hecho en los últimos años. Sí tienen cómo agarrarse esto. Es lo que conversaba Chema. Porque te dicen de frente y te van a argumentar, espérate un momentito, ¿acaso vieron los muertos? ¿Ustedes mismos no aparecieron 180 mil muertos? ¿Acaso no se dieron cuenta del vacuna gay? Miren el caso. Ayer lo conversaba Chema en su programa con unos muchachos del Foco. Yo no decía acá. Un y mil veces. ¿Es intocable la señora Molinelli? ¿Quién era quien entrevistaba a los sindicatos de salud? ¿Quién era quien entrevistaba y le ponía un micro a todas las huelgas y plantones de salud a nivel nacional? Nacional. No solamente era acá. Y yo le decía, no puede ser posible que la prensa no vaya a donde la señora Molinelli a decirle sus verdades. Están a cinco minutos caminando de América Televisión, a cinco minutos de Canal 5, a siete minutos de Canal 7, a diez minutos de RPP, a cinco minutos de ATV, a tres minutos de Frecuencia Latina. Nunca fueron a ponerle el micro a los sindicatos varios de salud y a todos sus, todas sus reclamos en el principal hospital de salud del Perú. Y eso pasaba en todos los de salud del Perú. ¿Dónde estuvo la prensa? Entonces, ahora, Judy, que venga la tercera ola en el supuesto que esa ley se hubiera aprobado. Ustedes no han estado del lado del pueblo en el momento de la ola entonces, tómese Frecuencia Latina y tómese Huila. Entonces, tiene que darse cuenta la prensa que tanto defendía la ley Mulder, ¿no es cierto?, por fregar a Mulder y hacer de Mulder el diablo Calato, que ahora es que con ese pretexto sale un señor que tiene problemas de audición y lenguaje, eso no quiere decir que no haya dicho lo que haya dicho, es lo único que le importa la prensa a ganar millones, este señor, y el Aníbal Torres, que es el abogado del Estado en el Consejo de Ministros, dice, lo que pasa es que la prensa lo que quiere es plata, y eso lo repiten en provincias, claro, porque ahora la plata se la van a dar a ellos, ahí está pues la agudización de la contradicción, el vaso medio lleno, medio vacío, el meollo, como dice mi papá, del asunto. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú, noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos, y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio con Fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Vacilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.